¿Quién te hizo tanto daño? ¡Aaah! ¡Auxilio! Que digas que yo puedo, yo puedo, yo puedo. Quiero mis jetos. Sí, cansa. ¿Me crees que no me la panza? Ahora, bueno, el día de hoy les traigo un video que como pueden ver aquí abajo en el título estoy bastante emocionada porque aparte es temprano, ya vamos a activarnos, a hacer ejercicio y nada más y nada menos que con Bárbara de Regil. Estoy muy contenta porque toda la semana hemos estado practicando y ustedes han visto. No he subido las demás stories, pero sí he estado haciendo esos ejercicios que están bastante pesados y están bastante buenos, así que si quieren ver cómo es que termino el día de hoy y cómo es que aguanto o no aguanto esos ejercicios, pues quédate viendo este video. Oigan y antes de comenzar este video, si no saben quién soy, me llamo Nuri Jiménez, te invito a que te suscribas aquí abajo a mi canal, un botoncito que dice suscribirse es completamente gratis y también que le piques a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video nuevo. Así que voy a poner si ya está en vivo porque ya van a ser las 12, ando completamente en ayunas así como ella lo hace y esto va a ser grado de dificultad al doble, así como ella dice porque tengo que estar hablando mientras hago el ejercicio. Bueno, y ustedes me verán sufrir, así que pues bueno, déjenme acomodar nuevamente la cámara y todo lo demás. Ok, Nuri, ya vamos a empezar. Ya puse el en vivo, ya estoy grabando por acá para que ustedes puedan ver como que otros ángulos porque la verdad es que esto va a estar intenso, así que desde dos ángulos diferentes vamos a hacer este video. Ok, ya empezó ahora así como dice en el en vivo y siempre dice que lo intentemos, que lo hagamos como podamos, intentemos terminarlo pero que lo intentemos, así que pues bueno, lo vamos a intentar. Lo que me da mucha risa es que siempre ponen la misma música, pero ya me la, ya me la sé y aparte me gusta su playlist. Y pues bueno, siempre empieza pues bailando, aquí le comadre, pues bueno. Bueno, pues ahí vamos. Vean, sí, esto va a estar complicado porque ahorita podré hablar, pero al rato, quién sabe. Pero créanme que sí, sí siento que jala. O sea, siento las piernas toda la semana, no podía ni siquiera mover los chamorros. Entonces, para que tengan su tapetito, para que no se me lastime. Oh my gosh, ¿cómo habla esa mujer y hace ejercicio? Me voy a morir aquí con ustedes. Ok. Oigan, me hace falta la música, pero ya saben que el copyright está bien gacho, entonces, pues ni modo. Aquí me hago la loca hablando, porque ni siquiera puedo escuchar hoy en la música de Bárbara, porque obviamente no la podemos poner. A ver, aquí tenemos que alzar la pierna, todo lo que podamos, pero... Esperen. Ok. Y ya aquí, agarra peso. Yo lo que voy a hacer, porque no tengo peso, con lo que tengo en la casa, este, pues con... pues con las croquetas del coco. Y... apretar la pompa. Sentadilla. Me acabo de bañar. Me voy a bañar en sudor. Voy a terminar bañándome de nuevo. Pedigrí. Pedigrí. Patrocíname. Amiga, ya no. Pues aquí nos quedamos. Ay. No, espérenme. Pedigrí, espérate. Ay. Esta mujer. Ay, no vi. Ah, sí. A ver, espérenme. Déjenme poner esta. Ay, amigos. Hola. Hola desde aquí abajo ahora. Hola de nuevo acá arriba. No sé qué está diciendo esta mujer, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Y luego dice que sonríe, sonríe. Pues no puedo. O sonrío, o hablo, o hago ejercicio. Ay, espérenme. Ay, ya terminó. Ay, no, maná. ¿Quién te hizo tanto daño? Después de este video... Necesito... 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 Un buen... Buen... Almuerzo. Y agua. Bien bofeada. No, menurí. Qué buena resistencia tienes. Pues no, amigos. No tengo. Imaginen ustedes. Me da mucha risa los memes... Que han salido... Y que he visto en TikTok... Que están re buenos. De bárbara. Ay, espérenme. Espérate. Amigos, perdón. Si paro mucho, pero... El hecho de hablar sí... Sí cansa. Ay, ¿quieres que no me la panza? Hola de nuevo acá abajo. Ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien. Pero es lo mejor que puedo hacer, amigos. Haremos aquí abajo... Un poquito de... Abdomen. Ya, ya empezó a decir. Sonrisa. Sonrisa. Estoy sonriendo. Me da más risa. Y que estoy bien loca aquí hablando sola. Porque ni la escucho. Ni me está escuchando en este momento. Bueno, ahorita ya sí. Pero no, Juanita, que lo estoy haciendo. Bueno, ustedes me entienden. Cuadritos. Salgan. Me comí una concha anoche. Que salga la concha. Sudemos la concha a las papas. Ay, hijita de mi vida. Pero está bien mala la comida ahorita. Hijo de su vida. Es que... Ay, no. Quiere que brinque. Él está encerrado. Pues da hambre. Sí, da hambre. Ay, bueno. Dale, hombre, dale. Dale, dale, dale. Necesito una porra. Un apoyo moral en este momento. Ay, Dios. Ok, sentadilla. Y... Apretamos pump it. Pump it. Es cuesto de ser fit. Está bien complicado. Tienes que comer puras claras. Están bien buenas, la verdad. No me quejo, pero... Un tal lo divertido. Quiero mis chetos. Es que hice aguantada más otros días. ¿Por qué hoy no? No, porque es sábado, porque el cuerpo dice que es fin de semana. Dice que todo es mental. Ay, ya lo sé, amiga, pero no puedo. Sí, sí puedo. Sí puedo, sí puedo. Sí puedo. Porque si dices que no puedes, no puedes. Sonrisa. Ay, me duelen rico las piernas. Pero vale la pena, porque luego las veo y digo... Es todo. Así que cállate, Nuri. Ay, vamos a 14 minutos. Vamos a ver el en vivo. Ay, ay, Dios. Ven. Ya empezó con otro. Vente a hacer ejercicio conmigo. Ven. Tú vas a hacer mi peso. Él va a hacer el peso. Ándale. Prica conmigo. Eres una ingrata, mamá. Una ingrata. Ok. Ok, ya. Ándale. Ya se fue. Pero si he visto ejercicio donde agarraron a su perrito para hacer peso. No es mala idea. Pero Coco pesa 4 kilos. Ay, amiga. Voy a decir la palabra mía. Porque cada que diga la palabra mía, es una lagartija para ustedes. Para mí no. No sé cuántos breaks me he tomado yo, pero... Tómatelo tú. Dame. Dame chance. Dame chance, dame chance. Que digas que yo puedo, yo puedo, sí, yo puedo. Yo puedo, ¿por qué no voy a poder? Sí, yo puedo. Quiero, Bárbara, que no tenga yo, que ella se puede. Desde aquí abajo puedo. Ay, burpees. Hijo eso. Pues a darle. Una. Ay, creo que me tengo que quitar eso. El tapete. Espérate. No me apete. Desde aquí. Desde aquí abajo. No, amiga, pues si me enseñas tus cuadritos, yo te enseño mis panquecitos. A ver. Otra vez, chaval. Ay, güey. Ay, eso creo que son siete. Vamos de ocho. A menos. Ay, yo me siento bien sudado. Acabas de tomar agua. Te limpiaron los ojitos, ¿verdad? Vamos a apretar. Pompi. Pompi y tronar rodillas. Ay, ¿cómo es que se pone? Estoy un poco confundida. Ok. Busco mi medio. Sí, son tus croquetas. Me están sirviendo de pesas. Perdóname. Mientras aprovecho que, mientras aprovecho yo que ellas bailan, yo voy a ir aquí abajo, mira, aquí te acompaño abajo. Aquí, mira, aquí bailo. Aquí bailo como tú sentada. Te sonrío si quieres. Vuelta, 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 vuelta. Ay, ¿saben qué canción traigo cuando la veo? Que no tengo la música. O sea, no la escucho. Estoy de que baila, baila este cumbia. El ritmo. El ritmo, sí. Ya. Ya. No, hombre, chaval, sigue bailando. Intenten esto en casa. Sigue en la barba de regir. Para que vean lo que es así. Está muy bueno esos ejercicios, la verdad. Pero también quiero agarrar condición. Entonces, pues, aunque sea poco a poco, ¿no? Es que poco a poco. Pues poco a poco, aunque sea. Ahí vamos. Ay, Dios. Cada que la luz el tarzúfuro. Ok, vamos en la recta final. Vamos a la recta final. Tuve que parar un poco la cámara y hacer los ejercicios sin hablar un poquito. Para poder resistir un poco mejor. Y bueno, ya puedo hablar mejor, estará quitada y todo. Todos estos ejercicios, aparte siento como que quemas bastante calorías, aracita. También sirven mucho para condición, pierna, pompi. Tengo que hacer de la parte de arriba porque no he hecho. Ay, yo seguía haciendo y ella no estaba haciendo nada. Ya sé qué canción está cantando. La canción que canta todos los días. Y cuando yo te vi. Pero la canta así ahí. Me vi, me vi, me vi. Tengo, tengo hambre. Y bueno, nos voy a dar la clase por terminada unos minutitos antes. Necesito respirar. Ahora voy a, voy a respirar. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video de imitando los ejercicios de Bárbara de Regir. Si les gustó no olviden suscribirse al canal. No olviden picarle la campanita para que puedan ver los días justo cuando lo subí. Déjenme aquí abajo sus comentarios si ya lo han hecho, cómo les ha ido. Si ustedes aguantan súper bien. Ay, espérame. O no aguantan o están igual que yo. O lo hacen como el meme. Así que me encantaría estarlo leyendo aquí abajo y si les gustó. Bueno, pues también me lo dejen por aquí abajo y yo no puedo hablar. No, no, no. Apesto. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.